Hola amigos de Recando TV, yo soy Agueda Villas, estoy acompañada de gente muy especial en este momento, estamos en Barnaby Jones para vivir un especial de metal genial, un super festival que estábamos esperando, pero yo quiero que ellos mismos se presenten y que nos cuenten quiénes son y cuál es su papel en la banda, empezamos por acá. Mi nombre es David, soy el baterista de Mortem. Mi nombre es Carlos, soy guitarrista. Soy el otro guitarrista en la parte de coros, soy chaco, soy bajista y vocal. Bueno a mí me dijeron que ellos son muy tímidos y que los únicos que hablan mucho son ellos dos, entonces yo quiero que, ¿quién me quiere contar la historia de la banda? ¿Cómo empezó este sueño? Arrancó ya casi 20 años volteando con esa vuelta, desde el 2002 ya conformados como Mortem, hemos estado explorando mucho los gustos propios y enfocándonos mucho en el género que queremos tratar y desde ese entonces ya son casi 20 años trabajando con el del metal. ¿Ustedes han tocado en altavoz, han estado en Ecuador? ¿Qué estaban haciendo en Ecuador? Cuénteme. En Ecuador tuvimos una oportunidad muy grande de participar en una gira con un amigo especial de la banda que se llama Jace Peterson, él nos contactó y estuvimos allá con algunas bandas extranjeras. Tuvimos la oportunidad de representar a Colombia, estuvimos con unas bandas de Ecuador muy grandes como Eente y una banda de Brasil muy grande que se llama Nervocaos también y fue una gira que es un gran recuerdo y que fue muy muy especial, con mucha energía la gente ecuatoriana y mucha aceptación para la banda. Para la gente que no conoce Mortem, ¿qué puede esperar de ustedes? Digamos en escena lo damos todo, es un desfogue de energía pues, lo que nos gusta hacer nosotros es demostrar digamos el amor que le tenemos a lo que es el metal en general, el desmetal en nuestro caso y lo damos todo en escena, expresamos lo que se siente creo que y muchos adeptos eso es lo que siguen en ver bandas en vivo que demuestren que realmente hacen lo que les gusta. Estamos como en una época del año en la que uno se empieza como a evaluar un poquito cómo van esos propósitos que se hizo de año nuevo, ustedes que se planaron el año pasado y cómo van cumpliéndolo hasta ahora, ¿quién me quiere contar? Tenemos un propósito sobre todo este año, la idea es mover la banda mucho, el año pasado tuvimos mucha oportunidad idea en conciertos y estuvimos tocando bastante, este año la idea es participar en el concierto en el que estamos en este momento y ya dedicarnos a la grabación del álbum que tenemos ya todos los temas compuestos y es un proyecto que tenemos no desde el año pasado, desde hace algún tiempo pues adicional pero que en este momento ya tenemos decidido como fechas y todo el asunto entonces el proyecto más grande este año es tener listo el material, tener listo el álbum para poder seguir adelante con la banda. ¿Y para la gente que todavía no los conoce o que los quiere seguir escuchando, cómo los puede encontrar en internet, en redes sociales, plataformas digitales? Ah, digamos tenemos una página de Facebook normal donde se pueden ubicar para cualquier contacto y cualquier cosa pues que la gente nos quiera preguntar, en YouTube tenemos un canal como Morten Oficial, ahí tenemos videos de, la mayoría son presentaciones en vivo, nos gusta mucho publicar eventos en vivo porque es bueno mostrar la banda digamos como eso pues está en escena, entonces en YouTube hay un canal como Morten Oficial ahí tenemos buen material donde pueden entrar a mirar como es la banda. Ahora yo les quiero regalar la cámara y que ustedes le den un saludo muy especial a la gente que está viendo Roqueando TV. Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo Roqueando TV, muchas gracias por el espacio, mucha brutalidad de parte de Morten, los esperamos en los conciertos y sigan apoyando a la escena que necesita mucho a las personas. Un saludo muy especial a todas las personas que están viendo Roqueando TV, muchas gracias a todos los a todos los servicios aquí que están viendo Roqueando TV, muchas gracias a todos los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!